Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo Alfa Tauri, Alfa Tauri Honda AT01 y bueno como sabemos hace pocos días se presentó el primer automóvil de Fórmula 1 de la escudería Toro Rosso bajo el nombre Alfa Tauri, recordemos que su nombre anterior era Toro Rosso y ahora para este 2020 se empezará a llamarse escudería Alfa Tauri sigue siendo propiedad de Red Bull, además sigue siendo motorizada por la marca Honda y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver el nuevo AT01 de Alfa Tauri desde la parte trasera, acá está desde el frente, aquí podemos verlo de frente desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde el costado derecho y aquí también de frente pero desde el costado derecho bueno aquí podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo bueno ahí podemos verlo nuevamente de frente bueno aquí nuevamente desde el costado izquierdo bueno aquí nuevamente desde el costado izquierdo Aquí podemos verlo desde arriba Y nuevamente acá desde el frente Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao